Y como están amigos, bienvenidos una vez más a CM Games, el de hoy tenemos un video más de 7 Deadly Sims Grand Cross En el video de hoy seguimos probando las nuevas unidades, de hecho vamos a probar una vez más a mi casa Y vamos a probarla en el Festival de Lucha de Vicer, en el PVP, pero en normal, no la vamos a llevar en Elite todavía Que bueno, Elite de hecho no es un modo que juegue tanto, entonces vamos a probarla normal, estoy en campeón 4 Ya he hecho una que otra batalla con ella, está decente el equipo, de hecho si el rival lo se encarga rápido en mi casa Puede voltear completamente una partida, pero como les digo depende un poquito de con quien te vayas a enfrentar Estamos llevando justamente este equipo que es full humanos para aprovechar de la pasiva de Houser De hecho anteriormente estaba llevando a Meliodas Demonio, pero como quiero darle más resistencia al equipo Pues decidí llevar a Houser, porque sabemos que Houser nos da un 8% de stats base a todos los personajes Gryamor nos da 15% de stats de vida a todos iguales, bueno aquí a todos los personajes, Houser nada más a todos los humanos Entonces tenemos buenas bonificaciones, estamos llevando comida de vida, llevamos a Lilia también Y vamos a ver como les digo, que tal nos va, si podemos ganar alguna batalla o no Ok, nos toca un equipo de perforación, pero uy, vaya que tenía un costo, una clase de combate alta Tenía 119 mil, así que bueno, no sé que tan bien nos vaya, al parecer va a atacar primero a Lilia Uy, ya cargó el especial, eso no me agrada pero completamente nada Honestamente, como salió esta batalla yo creo que la vamos a perder, digo probablemente no traiga mucha protección Porque trae un orbe, entonces significa que traía Merlin Pero si no tenemos como frenarlo, eso es algo completamente malo Bueno, pues vamos a tener que hacer esto Vamos a hacer estos dos Bueno, le hicimos buen daño, pero aquí nos va a reventar Probablemente va a tronar a esta, como se llama, a Lilia y a Houser Vamos a ver quién le tira al especial, me imagino que a Houser, seguramente Pero bueno, vamos a ver No, ahí está mi casa, bueno, tiene sentido, tiene bastante sentido Le faltó un poquito para tumbarla, eso es bueno Y se curó Ok, bueno, al menos no la mataron Entonces yo creo que voy a tener que hacer esto Vamos a pegar con mi casa Y yo creo que la vamos a curar Lo menos que trae dos cartas de plata ahí que no sé exactamente de quién sean ¿Cómo irá? Ok, va con todo contra mi casa Es que sí, si a este personaje lo dejan Lo dejan vivo en esta partida Sí puede volverse bastante molesto Ok, otra vez va con lo mismo Pues aquí no hay de otra Aquí es curación Tiramos AOE Y quitamos especiales Perfecto, aquí ya está Mi casa empieza a tener buen robo de vida Así que se empieza a curar un poquito más Eso está perfecto Y aquí nos va a tener que frenar especiales O si no A ese melio así lo podemos reventar Probablemente, bueno, a Escanor sí Ni Locke lo vamos a reventar Pero puede que ese melio así Perfecto Cada golpe es más defensa a esta Mi casa, así que eso es muy muy bueno Y nos quito especial Pero vamos a ganar Ah no No, sí, sí ganamos especial con Hauser Es cierto, es cierto, es cierto Porque tenemos doble combinación Eso fue muy muy bueno De hecho aquí yo creo que voy a tirar Esto Vamos a tirar esto Y vamos a ver si podemos cargarnos al Meliodas Que no creo Mi Hauser ya está en 6-6 Ok Sí, nos va a faltar Lo que sí es que ya tenemos Recuperamos bastante vida con Con mi casa Y eso fue muy bueno Especial y dos cartas de Escanor Va con todo contra mi casa Es que les digo, sí Sí es bastante buena esta Vamos a ver si la puede tumbar Lo malo es que tenemos a Gryamor atrás Así que Gryamor pues no es como que nos vaya a servir de mucha ayuda No, se fue por la cura Perfecto, perfecto, perfecto ¿A quién, por quién vamos? Lo malo es que no tenemos ninguna carta de mi casa extra Después ¿Cuánto ya tiene de stats? 117 mil Ya está cargado al máximo De hecho las estadísticas están bastante altas Creo que vamos a ir así Y vamos por la curación al final Lástima que no tenemos una carta más Porque si no Podríamos asegurar la muerte Pero bueno, si lo matamos Perfecto, la perforación Y nos curamos más Bien Va bastante bien Y eso que pensé que Que nos iba a ganar Porque el rival tenía 119 mil De clase de combate Digo, puede ser que si Bueno Que estaba usando Frut Bueno, comida de clase de combate Pero aún así es bastante alta Va por el especial de meliobas Ok Lo malo Necesito una carta de mi casa más Eso me caería perfecto Perfecto Pues aquí no hay dota Vamos a ir a la segura Vamos a tirar las dos hemorragias Y después tiramos La El drenado Por si llega a haber No, no hay combinación Pero por si no Lo llegamos a matar Perfecto La cantidad de vida De vida que se cura Y ya Sí Es que por eso iba por mi casa Porque sí Dejenla viva Y vaya que es molesta Y de hecho por eso justamente Estoy llevando a Hauser Porque nos da más stats Entonces eso es muy bueno Ok, nos toca otro equipo de perforación Tiene menos clase de combate que nosotros Pero bueno Vamos a ver que tal nos va Inicio con una combinación de meliobas Eso no me gusta mucho Pero Vamos a intentar sacar el especial de No Vamos a irnos un poquito más tranquilos Pero vamos a A tratar de Sacar las Bueno, más cartas Pero vamos a ir con esa jugada Perfecto Ahora La ventaja de pelear contra este equipo Es que Todos 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 Son AOE Así que recuerden Cada golpe que le den a un aliado Mi casa va a aumentar 3% Sus stats Como son ataques AOE Significa que Cada ataque Nos va a subir 9% exactamente Significa que ahorita estamos teniendo 18% Si, nos llevamos una gran cantidad De daño Eso Pues Es obvio Pero vamos a ver exactamente Cuanto tiene ahorita Perdón, son 6 golpes Bueno, 4 No deberían ser Ah, bueno Es cierto, es cierto Me estoy confundiendo Porque es nada más a los aliados Estaba sumando mal Fueron 2 Fueron 2 ataques Entonces Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto Ok, ok, ok Tenemos aquí 2 especiales Estamos obligando a que de ley Su Lilia Nos vaya a tirar Un drenado Porque si no Pues obviamente Lo vamos a reventar Ahí doble Me imagino que va a ser este Sí, exactamente Ok No está tan mal A lo mejor Nos matan a Hauser No nos mató a Hauser Ok, ok, ok No nos tocaron muchas cartas De mi casa Pero yo creo que aquí Lo que vamos a hacer Es esto Asegurar la muerte Y curarnos más Ok Otra vez estamos obligando A que nos tire un drenado Probablemente este Hauser Sí muera en este turno Que no está mal Porque nos quita 3 slots Aunque Pues bueno Queríamos No es como que nos va a ayudar mucho Ahora sí La pasiva de esta Mi casa debe estar al 100 Uy Pero eso también Nos tronó Eso también nos tronó Bastante Ok Pues bueno No hay de otra Es Especial Hauser Y AOE Y tenemos que apostar Por tumbar ese Hauser No lo tumbamos Digo aquí nos vamos a curar Todo completo Pero Aunque como tiene muchas cartas Una nada más le hacía falta Eso fue mala suerte Ok Imagino que va por la cura No No tiene cura Ok No voy a hacer de plata esa de hemorragia Eso no me gusta mucho Sí Sí Exactamente Pero yo creo que voy a Voy a ir con todo Para tumbar ese Olvídalo Sí Aunque tenemos Boost O sea Nuestros cartas ahorita están Subidísimos Podrá ser No Así le falta un poquito más Le faltó muy muy poquito Va por una curación más Me imagino Sí va a ser molesto Digo A Lilia no le va a bajar nada A Lilia A mi casa no le va a bajar nada Pero sí Nada más nos quedó ya un personaje Ah no No fue por No fue por La curación Yo hubiera ido por la curación Honestamente Yo creo que aquí voy a hacer esto Uy Ok Va a estar un poquito complicado Porque estamos dos contra uno Pero Vamos a ver si podemos hacer algo Ok 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 Ah pues vamos a irnos contra este Arturo Lo malo es que va a tener una curación Y la hemorragia se la va a bajar Aunque Igual y lo que aquí me conviene hacer es esto Aunque Qué tonto Sí Daba lo igual Daba igual Daba igual Nos van a quitar Espero que caiga una carta morada Sería lo mejor Lo que le tengo miedo es el especial de Arturo Porque si a ese crítico Si baja un Un tanto Aquí nos va a hacer bronce Ok Ah si ya está cargando su especial este Arturo Yo creo Que Me voy a por esta Vamos a especial Me imagino que va a tirar un drenado No creo que no vaya a tirar el drenado Subió ok No tenía para especial todavía Ah no es hasta el siguiente ¿Verdad? Sí Una morada Nos quería de maravilla No una roja Nos están cayendo en mal orden Eso es mala suerte Vamos a ver cuánto nos baja Sí es lo que les digo La especial de Arturo En definitiva Le tenía bastante miedo Yo creo que vamos a tirar esta Sí Ya no estamos haciendo mucho daño Nos va a tirar un drenado Me imagino Si no nos tira drenado Tenemos mucha chance de ganar No tenía drenado Eso es bueno Eso es bastante bueno Este Arturo no está al 100 Así que Muy probablemente Lo vayamos a bajar aquí Y tenemos bastantes cartas ahorita Adiós Arturo Y ya Esta batalla la tenemos ganadísima Según yo No quiero adelantarme tanto Pero sí Estoy seguro que sí la ganamos Nos va a hacer un drenado Vamos a tirar una de estas Tenemos el buff de 50% Entonces eso es bastante bueno Vamos a curarnos una buena Ya no tanto Y lo malo es que ahorita El especial sí nos baja Ahora Lo bueno Es que El especial de Liria Nos va a bajar esas cartas a plata Así que Se van a volver a mezclar Y se van a hacer oro Ah no No tiro especial Si va por la cura Es que va a irse más seguro Ok Pues bueno Nosotros sí vamos a irnos por esto Uh Buena Una más Vamos bien Vamos bien Ok Pues vamos contra un mono rojo Uy esta batalla va a estar complicada Bastante bastante complicada Tiene bastante clase de combate Vamos a ver cómo nos va Va por el especial de Ah no No es un mono rojo Es un escanor verde Me imagino que igual va a ir por esta Mi casa No lo creo No ir Sí Sí va por mi casa Exactamente Lo malo es que no va a activar su passive Porque le está pegando a ella Eso es algo malo Pero la ventaja es que nos tocaron buenas cartas Así que podemos empezar con este Vamos a ir por Gouter Que es el más flojo O igual ¿Qué pasa si hacemos esto? Y curamos Para intentar sacar el especial luego Eso nos va a ayudar bastante Porque vamos a poder bajarles a esos dos rojos Eso me agrada Y probablemente vaya a tirar las cartas del hilo Ahora ¿Qué va a sacar? Bu Sí Ok Me tocó buena mano Pues bueno No me gusta mucho Vamos a tener que tirar esto Listo Igual ya tenemos un segundo especial Esas cartas de plata se me hacen bronce Porfa Aunque le acabamos de dar el especial a Escanor Eso no me agrada nada Y bueno Tenemos buenas cartas de Lilia Seguramente va por mi casa No creo que la vaya a querer dejar con vida Ahora la ventaja es que ya dejamos tocados a sus personajes Podríamos buscar Sacar Un especial más con Lilia Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué es lo que va a buscar hacer? Así va por mi casa Y lo malo es que mi casa No tiene ningún buff De su pasiva Porque todos los ataques Han ido hacia ella No le han pegado a ningún otro Entonces si era Que la iban a eliminar directamente Y ahora por Por Lilia Ok Muy bien Entonces yo creo que podemos bajar ese Gouter Así que vamos por Vamos por esta Vamos por esta jugada Para sacar el especial Se quedó muy tocado Pero bueno No hay forma de que me quite el especial Esa es la ventaja De no De que no trae a Al Al Escanor rojo Y bueno Tanto ese Gouter Como el Arturo Están muertísimos 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 Uy va por el segundo especial De Escanor No Va a atacar con Gouter Me va a desactivar cartas Sí Desactiva todas prácticamente Ok Eso no me agrada nada No hay que hacer esto Esto Y Vamos a hacer esto Perfecto Perfecto Y bueno ¿A quién le vas a pegar? Trae a Merlin Ok Ok Uy No manches No supo buena suerte Va por Me imagino que va por Lilia Porque eso es un Ok No va por Lilia ¿Lo traerá 6 de 6? Sí Porque es muy complicado Bajar a Houser Tiene buena cantidad de vida Y digo Considerando que Que traigo a A Gryamor también Era complicadísimo Bajarlo Luego Luego Aquí yo creo que vamos a hacer esto Para la barrera No creo que Merlin No la rompa Así que eso es muy bueno Se está la guiando La conexión Vamos a hacer esto Y vamos por dos cartas De perforación Digo Aprovechando que está Lilia presente Vamos a hacer un poquito más de daño Y además son los dos verdes Así que Pues Houser va a hacer más Más daño que los otros Ya Esta batalla ya está Ganada Me imagino que va a ir Para tumbar El escudo A Houser Sí Exactamente Olvídala Todavía no está Todavía no está Tan Tan asegurada Sí Uy Se lo dejó bastante Tocado Pero Aquí podemos hacerlo Sin Vamos por una carta De perforación Vamos a hacer esto Y vamos a poner escudo Una vez más Perfecto Digo Aquí va a sacar el especial Con esta Merlin Pero A quien sea que matas Matas a A Houser Y te toca Gryamor Y no A Gryamor no lo matas Ni a golpes Con el especial De De Merlin Entonces ya Ya está Perfectamente ganada Fue Inteligente Este rival Porque Mató A mi casa Primero Y Sí Sabimos que En las otras dos Si no matas A mi casa Estás Completamente Terminado Entonces Fue bueno Lo que hizo Aquí ya tenemos Esta Esta batalla Ganada Prácticamente Vamos a hacer esto Pero bueno Chicos No voy a poner Más batallas Porque si no El video Se va a alargar Demasiado Pero bueno Ya vieron Qué tan buena Es esta Mi casa En el pvp No es la mejor unidad No es la más rota Sí O sea Honestamente No es la más rota Pero te puede funcionar En ciertos equipos La verdad O sea De las unidades Que dieron O no Que salieron En la colaboración De Tensura A estas unidades Están mucho mejor Estas unidades Claro que En la japonesa No brillaron tanto Por el meta que hay Pero aquí Sí pueden relucir Un poquito más Sin embargo Como les digo En algún futuro Van a ser desplazadas Pero me agradó bastante Esta mi casa Las tres batallas Las ganamos Entonces pues bueno Va bastante bien De hecho yo he ganado Otras dos Solo perdí una No ha ido tan mal El radio De victoria Con esta Mi casa azul Espero les haya gustado El video Si les ha gustado Por favor Déjenle un muy buen like Déjenme los comentarios Si ya probaron Estas unidades De Attack on Titans En el pvp Cuál ha sido Cuál ha sido su experiencia Con esta Si ganaron O han perdido Con qué equipo Las llevan Ya saben Igual los invito A suscribirse Si les gusta Este contenido Y activar la campanita Para que les lleguen Las notificaciones Si pueden compartir El video Bueno Me ayudaría un montón Les agradecería bastante Y nada Nos estaremos viendo En el siguiente video Hasta la próxima ¡Gracias!